Descubre, vive, experimenta, disfruta, siente la emoción de una manera totalmente diferente. Bienvenidos al lugar donde el cine y la experiencia de tus sentidos se encuentran. Un lugar con un servicio innovador bajo una infraestructura moderna, cómoda y con los últimos adelantos tecnológicos que hacen la diferencia entre disfrutar una buena película y sumergirte en la atmósfera que te transportará a un universo diferente de emoción. Bienvenidos a Movie Center. Movie Center es el resultado de un gran sueño, de grandes esfuerzos y de una visión integradora de uno de los principales grupos empresariales a nivel nacional. Así nace este concepto, que sustentado en un gran equipo, podemos confirmar que hoy representamos la mejor alternativa en instalaciones, servicios, sabor y tecnología de la región. Expresa tus sentidos, siente el sabor en nuestra amplia área de comida, cafito y nuestra surtida dulcería. Sorpréndete y descubre la innovación de nuestro Kids Club, diseñado para extender la comodidad y un servicio diferente para todas las edades. Vibra, siente y disfruta el sonido con la alta potencia y definición de nuestro sistema 7.1. Percibe la diferencia y la comodidad de nuestras seis amplias salas. Impresiónate, emocionate y envuélvete con nuestras enormes pantallas con la vanguardia de proyección digital 4K 3D que harán que sientas la imagen con la mejor profundidad de color y detalle. El espacio, la comodidad, la accesibilidad y la diversidad de plazarela se reafirman con este nuevo concepto. El lugar donde la emoción se percibe diferente. Movie Center, The Kingdom Movie